¿Qué tal raza? Pues como ya es costumbre, vamos a grabar un videito para subirlo a mi canal de YouTube Una rola que nos gusta más chida aquí en todos los clubes y la vamos a incluir ahora en el repertorio musical Se llama Sin Fortuny Sin Nada, ¡arránquense con pillo! ¡Dicen! Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entregar bien Y esa gente fingirse dichosa Frente al mundo buscar y embustero Gente hipócrita, rebanidosa Que de nada me sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amado doy mi amor entero Por los pobres me quito el sombrero Y desprecio Y desprecio es el más poderoso Soy caballo y sincero destino He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero Enrique jamás me lo he olvidado Pero Enrique jamás me lo vió Pues Carlos wantșinat ¡Opa! ¡Gracias!